Movimiento de sindicalistas independientes, Rafael Galván, era el dirigente, y se hacían las manifestaciones, yo participaba, y pasábamos por Excelsior, y ahí se coreaba, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida, pero ya pasa el tiempo, ¿no? Y ya no puede uno hablar de prensa vendida, ni prensa vendida o alquilada, no, 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 y periodistas chayoteros tampoco, y que, sí, maicean a los periodistas, y el sobre, bueno, todo eso es historia, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la actualidad, porque ahora son empresas ni siquiera prósperas, no son empresas con utilidades, sino son empresas para sostener a otras empresas, que sí, resultan lucrativas, pero sin el medio, no se podrían obtener los contratos, las concesiones, las prebendas para esas otras empresas. Entonces, mi conclusión es de que, pues no es López Rodríguez, ni Ciro, ni Sarmiento, ni Carmen Aristegui, ni Lore de Mola, son los de arriba, los dueños de esos medios, porque por eso los contratan, para eso los contratan, para golpear, someter, arrodillar a los gobernantes, y extorsionarlos, pero eso cuesta mucho, porque antes, eh, se conformaban, ¿no?, con poco, nada más la publicidad, pero no, ahora es el contrato porque voy a hacer la pista del aeropuerto, de Texcoco, y si nos, eh, quitas el contrato, porque ya no se va a hacer el aeropuerto de Texcoco, porque se iba a hundir, pues entonces ya no me gusta, y entonces empieza el griterío, ¿no? Afortunadamente, tenemos esta posibilidad de réplica y de informar, porque antes no aguantábamos gobernantes, no aguantaban, eh, como el control era absoluto de los medios, había cercos, completos, informativos, acuérdense, de las réplicas, ¿cómo eran?, era una cartita, que se le enviaba al periódico, o a la radio, y si querían, la publicaban, y la publicaban, a los diez días, de haber calumniado, y en la página 34 de la sección C, pero era muy difícil, estaba muy cerrado, ahora no, afortunadamente, están los medios alternativos, y las redes sociales, por eso hablo de benditas redes sociales, aunque, ya también, las toman, ¿no?, y compran, tiempo, que tienen robots, de todas maneras, no es lo mismo, porque así como existen, esas granjas, de bots, así también, cada ciudadano, cada persona, puede, poner, sus mensajes.